Hola que tal, bienvenido al canal Simonuca con Mosca, hoy te voy a hacer un pequeño unboxing de una luz LED que me compre para el FJ, me lo compre en Amazon, me costó cerca de 100$, la ventaja de que ese precio acá en Chile es difícil de conseguir, los más baratos son 180$, 190$, seguramente un proyecto de fin de semana que voy a hacer, bueno ahí como me ocupe que fuera LEDS CRE, y ahora estoy haciendo un unboxing para ver como viene, hay dos tipos de luces LED, en este caso me compre la que es curva, como pueden ver viene la luz de LED y es un combo LED, quiere decir que el centro es concentrado, bueno justo se me fue la batería, pero como venía comentando, viene con el conector, es barato porque además no trae el relé ni esas cosas, porque no las necesito, ya tengo pensado donde lo voy a conectar, sin embargo como pueden ver el conector está a la izquierda y he pensado bajarlo por el pilar de la derecha, pero al final tampoco es lo mismo porque lo puedo instalar para el otro lado, no me complica, y aquí trae el sistema de anclaje, bueno eso era solo un unboxing, fin de semana me voy a dedicar a filmar y a mostrar como hago la instalación de la barra, espero que este video les haya gustado, les haya sido de utilidad, si les gustó denle like, compartanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.